Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Lina. Tengo cosas que decir. Bueno, nada. Primero, si quieren ver el maquillaje que me hice este que tengo, vayan a mi Instagram, que está en Instagram TV el video de cómo me hice este maquillaje. Eso por empezar, así que si les interesa el maquillaje, pueden ir a seguirme en mi Instagram y ver mis videos. Y si no les interesa el maquillaje, también pueden ir a seguirme en mi Instagram y darme like a las fotos. Estamos en una nueva sección de mi canal, que es sus experiencias trabajando. Hace muchísimo tiempo yo había pedido que me manden por mail historias de ustedes en su trabajo, cosas que hayan pasado, cosas malas, cosas buenas, y ustedes me mandaron cosas. Obviamente, si me quieren seguir mandando, mi mail está acá abajo para que me lo manden, o me lo pueden mandar por Instagram también. Como ustedes decidan, me pueden mandar lo que quieran. Puede ser anónimo o puedo decir su nombre. Eso no hay ningún problema, pero nada. Está abierto para que me sigan mandando cosas. Manden. Hoy vamos a tener dos historias de trabajo. La primera es de alguien que trabaja en un servicio técnico de computadoras, que me contó más o menos cómo es el día a día y cómo es trabajar en un lugar así, porque todos sabemos que cuando uno quiere arreglar algo, quiere que sea rápido, ¿no? Uno quiere que sea rápido porque está pagando mucho esas cosas, entonces uno es desconfiado. Pero ahora sabemos el lado B de esta situación. Me contaba que su trabajo era bueno, tenía buen clima laboral, que se llevaba bien con sus compañeros, que eran todos como buenos compañeros, que en ese sentido no se tenía de qué quejar, o sea, no le molestaba eso, pero el problema empieza con los clientes. Muchos sabemos que, o sea, la atención al cliente es complicada siempre en cualquier ámbito de laburo, así que vamos a contar qué nos quiere decir. Este es un mensaje en realidad para todos nosotros cuando vamos a arreglar la computadora, para que nos calmemos. Bueno, entonces vos llevas tu computadora, te dan un día estimado para cuándo va a estar el diagnóstico, porque obviamente tienen que revisarla, saber qué le pasa y después te hacen un presupuesto y todo. Bien, la gente no puede esperar, está todo el tiempo preguntando, ¿y cuándo está? ¿y cuándo está? ¿y cuándo está? Entonces uno como, o sea, el que trabaja es más complicado, ¿viste? Porque todo el tiempo tenés la presión. Después está la parte, bueno, supongamos que ya te dieron el diagnóstico y te dicen, hay que cambiar tal cosa. Bien, por lo general, la mayoría de los productos que hay que cambiar son productos del exterior, que tardan en llegar, y además puede haber imprevistos como, no sé, una pandemia, que no entran productos, o lo que sea, que, o no sé, se olvidaron de eso, o se perdió el paquete con ese producto. Entonces es complicado el tema de la espera. El que lo está haciendo, el que lo arregla, tiene que esperar bastante tiempo, y tiene que confiar en que va a llegar el reemplazo a lo que él tiene que poner a tu computadora. Pero bien, mucha gente cuando va al local a quejarse no entiende esa parte. Obviamente uno como cliente suele enojarse con la cara visible, o sea, sería el negocio o la persona, pero obviamente después hay un montón de problemas atrás que como consumidores y como clientes no entendemos y es muy complicado, ¿no? Llegar al punto de, bueno, entiendo esto porque estamos hablando de una computadora, es algo caro, entonces es complicado. Después, otro problema que me contó, que surgió un montón, es que los clientes llevan computadoras hechas mierda, ¿no? Supongamos que yo llevo una computadora vieja hace 10 años y quiero que arreglen la pantalla. Perfecto, voy. Y también quiero que, no sé, sí, que le arreglen la pantalla y algo más, ¿no? Supongamos, no sé, algo del sistema operativo para que me funcione más rápido. Bien, perfecto, la llevo, me arreglan la pantalla y me arreglan el sistema operativo. Pero la computadora, vamos a decir, que tiene 10 años, ¿no? Entonces yo la voy a buscar, la empiezo a usar, y pongamos que a los dos meses, al mes, se me rompe otra cosa de la computadora. Y yo y muchos clientes lo que hacen es ir al local y culparlos a ellos de que no lo cambiaron. Obviamente, o sea, podría pasar, porque no es que es una computadora nueva. O sea, cuando llevas algo viejo, se pueden seguir rompiendo las cosas. No es que ellos le pueden arreglar absolutamente todo y ya está. Pueden surgir imprevistos. Eso es lo que me decía él. Que claramente, tipo, si vos trajiste una computadora hecha verga, después, cuando te la vuelvas a llevar, salvo que pidas que le arreglen absolutamente todo, se puede volver a romper. ¿Por qué? Por los años, por el uso, digamos. Esas cosas que tampoco la gente entiende eso. La gente va y los culpa a ellos. Y ahí es muy complicado la pelea. Como, bueno, no es mi culpa, pero sí es mi culpa. Entonces, es como, bueno, también tratar de tener un poco más de empatía y entendimiento hacia el otro, hacia el que nos está atendiendo. Esto fue lo que nos contó este chico que trabaja en el servicio técnico. Muchas gracias por mandar el mail. Esta no es una experiencia concreta, una historia concreta, pero está buena. Y ahora, en la segunda parte del video, vamos a hablar de la historia de una chica que trabajaba en un local de ropa que nos contó una historia puntual que es de un robo en su local. Vamos a situarnos en el día y fecha de la historia. Esto es un 24 de diciembre. Había, el local estaba lleno porque el 24 de diciembre, al 25 de diciembre es Navidad. La gente, por lo general, se vuelve loca. Entonces, me cuenta que había tres chicas atendiendo. O sea, ella y tres más. No sé si ella y tres más o tres contándola a ella. Había mucha gente, entonces ella tuvo que empezar a atender a dos personas a la vez. O sea, ella estaba con una clienta y, tipo, dice, bueno, cuando esta clienta que estaba atendiendo se va al probador a probar la ropa, ella se pone a atender a otra persona. Por supuesto, para agilizar el tema. Porque, o sea, primero, el 24 está bueno porque venden un montón, pero a la vez hay que estar muy atento y muy rápido porque viene mucha gente. Entonces, ella se va a atender a otra persona mientras esta persona se probaba la ropa. Perfecto, no hay ningún problema. Cuando termina de atender a la segunda persona que tuvo que ir a atender, vuelve al probador a ver cómo estaba la otra chica, la que había dejado probándose ropa, ¿no? Resulta que esta clienta, en cuestión, no estaba. O sea, se había ido con ropa del local y se había ido... Y, además, la ropa que había dejado en el probador era ropa que estaba manchada. O sea, había manchado la ropa y había robado ropa. En esto quiero hacer una pausa y decir, tipo, no sé si habrán visto mi video en los bares, pero a mí me pasó que se han ido sin pagar una mesa. Y es terrible. O sea, es terrible porque, más allá de que no te caguen a pedo ni nada, uno, te sentís muy mal porque nunca te vas a... Tipo, te acordás de la cara de la persona. Hablaste con la persona, la atendiste. Y te hacen eso. Es muy feo acordarse, tipo, de todo. Como persona que atiende, te sentís un inútil, la verdad. Te sentís muy boludo porque cómo se te pudo pasar, pero no es tu culpa, en realidad. O sea, la gente aprovecha esos momentos, como este el 24 de diciembre, o cuando un bar está muy lleno, para aprovechar e irse sin pagar. Y es horrible eso. Es lo peor. Así que, por favor, no lo hagan. Traten de pensar en la persona que los atendió. También traten de pensar de que hay lugares en los que, cuando pasan estas cosas, se las hacen pagar del mismo sueldo. Por suerte, a esta chica no se lo hicieron porque era el local de la cuñada. Y nada, como que no le hicieron pagar lo que había pasado. Pero, obviamente, el sentimiento de horrible seguramente lo tuviste. Así que, te entiendo. La cuestión de esta historia, que no termina acá, es que a los meses, esta chica que había robado, vuelve al local. Diciendo como que quiere cambiar la ropa que había robado y que le devuelvan la plata. Claramente, acá hay un problema. A ver, la que atendía sabía que era ella la que había robado. Pero, si no tenés pruebas, no la podés acusar. O sea, si no hay pruebas suficientes, no podés decir, me robaste. Ese es el problema. Más si pasaron muchos meses, como que ya no queda tanta constancia de cierto robo o cierta cosa. Entonces, nada, por suerte no le tuvieron que devolver la plata. Pero, no pudieron acusarla como de que había robado porque, al no estar segura, o sea, al no tener pruebas y a que hayan pasado varios meses, no podés, tipo, acusarla. Si vos hubieses tenido una cámara o algo, quizás sí. Pero, bueno, me contó esta chica que esto la obligó a estar muchísimo más atenta y no está bueno. No está bueno para nada. Pero, bueno, es lo mismo que yo decía. A mí también me pasó en el bar de que se me había ido gente sin pagar y es horrible. O sea, es... Más allá de que es grave la situación, es horrible. O sea, el sentimiento que te da. Porque, además, yo por varios días no me he olvidado la cara. Y, además, te da ganas de llorar, te sentís mal. O sea, eso es muy feo. Ay. Es muy feo cuando no es tu culpa, aparte. Porque hay gente que lo hace y que le parece gracioso. A mí no me parece gracioso. Pero, bueno, por lo general pasan estas cosas. Hay muchas historias de estas, de que el 24 roban, porque... O de en fechas especiales que va mucha gente específica a comprar. Por lo general hacen estas cosas. Hay muchas historias. Y no está bueno. Pero, bueno, eso. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, dejen el like. Comenten lo que quieran. Mándenme sus historias de trabajo. Pueden ser una historia específica. Pueden ser cómo le están pasando su trabajo. Puede ser lo que ustedes quieran mandarme. Y van a salir en un video. Y eso. Síganme en Instagram. Vayan a ver mi make-up. Mi tutorial. Mi tutorial de maquillaje. Y eso. Los veo en el próximo video. Bye.